En este tutorial modelaremos un palette y un vocal. Empezaremos por el palette. La forma en que vamos a modelarlos va a ser a través de cajas sencillas. Entonces vamos a empezar por el palette. Vamos a trazar una caja. En este caso a partir del 0.0 y tendrá unas dimensiones de 120 por 80 y una altura de 15. Modelamos esta caja. Ahora vamos a modelar una tabla. La cual también se hará con una caja que medirá en 120 por 10 y tendrá una altura de 2. Lo único que vamos a hacer es que esta tabla la vamos a acomodar con nuestra guía que es la caja. Entonces vamos a copiar la caja que representa la tabla en la otra caja. La copiamos de nuevo del punto central superior al punto central superior de la otra. Tenemos 3 tablas. Ahora esta la vamos a copiar de nuevo. Le vamos a dar el comando 3Rotate. Y la vamos a girar 90 grados. Para copiarla, en esta ocasión, en la parte de abajo, y únicamente como es una caja, se comporta de manera dinámica, y hacemos lo mismo. La copiamos en la guía que es la otra caja. Luego copiamos otra del centro al otro centro. En este momento podemos eliminar la caja de guía y podemos continuar con el modelado. Vamos a hacer una caja de la esquina inferior a la esquina superior de esta otra tabla. Y copiamos esa caja encima de las otras tablas. Por último, en los extremos pondremos dos tablas. Y con eso terminamos el primer palette. Lo único que voy a hacer en este caso es cambiarlo a un layer que ya había creado, que se llama palette. Y así queda el primer palette. Ahora vamos a modelar un guacal. Vamos a mover este palette. Lo vamos a mover 250. Y vamos a hacer exactamente la misma operación, pero ahora va a ser para un guacal. Vamos a hacer de nuevo una caja a partir del 0,0 que va a medir 48 por 30 y una altura de 27. La operación es exactamente la misma. Ahora vamos a hacer una tabla que va a ser de 8 por 48 por 1.6 para que sea como una tabla de 16 milímetros. Con el comando 3Rotay la rotamos 90 grados y hacemos la misma operación. La voy a copiar de una vez tres veces para tener tres tablas. Y vamos a rotar la primer tabla igual con el comando 3Rotay 90. Y la operación es exactamente la misma que en la caja anterior. Copiamos esta una en la parte de arriba, una en la parte de abajo y copiamos una tercera del centro de la tabla al centro de la otra caja. Podemos copiar estas tres tablas de este extremo al otro. Y ya tenemos esta forma. Ahora vamos a copiar otra tabla. La vamos a rotar con 3Rotay 90. Y de nuevo hacemos la misma operación. La vamos a colocar en este borde y únicamente la escalamos de manera dinámica porque es una caja. Y la copiamos de la misma forma de aquí, aquí, aquí. Ahora copiamos estas tres tablas. De aquí, aquí. Ahora falta la base. Yo voy a eliminar en este momento nuestra caja guía. Entonces vamos a hacer la base. Y vamos a hacer exactamente la misma operación. Vamos a copiar esta tabla en este extremo. La otra tabla en el extremo inferior de este lado. Y movemos esta última del centro al centro. Prácticamente ya terminamos este palette. Ahora lo que vamos a hacer va a ser unos refuerzos interiores. Que serán unos triángulos. Vamos a la vista top para ver qué distancia requerimos. Vamos a hacer la de aquí a acá. Entonces vamos a medir la distancia que son 6.4. Vamos a hacer entonces un cuadrado de 6. Y entonces vamos a dibujar con este cuadrado un triángulo. Esto nada más me sirve de guía. Podemos eliminarlo. Nos cambiamos a la vista perspectiva. Extribuimos. Igual 1.6. Lo movemos de esta esquina a la esquina interior. Nos vamos a la vista top. Y ahora espejeamos este con el comando mirror a partir de este centro. Y de nuevo con el comando mirror a partir de este centro. Eliminamos lo que nos sobra. Lo cambiamos a la vista perspectiva. Y lo pasamos al layer que ya creamos antes. Y con eso terminamos el wakai y el palet. Recuerden que estos modelos se van a utilizar de nueva cuenta para un tutorial más adelante. Donde haremos un ambiente completo. Gracias. Gracias.